10. Puedes cargar tu teléfono toda la noche. Dejar cargando tu celular durante toda la noche no genera problema alguno. Actualmente los celulares son inteligentes, así que cuando la carga está completa, paran de manera automática la energía, con el fin de protegerlo de una sobrecarga. Lo que sí genera problema es que aumente la temperatura de la batería, ya que esto provoca que la pila se oxide y baje su tiempo de vida. Por ello, para que no se sobrecaliente, los expertos recomiendan que cargues tu celular sin ninguna funda protectora, para que siempre esté muy bien ventilado. 9. ¿Cómo cargar rápido tu celular? Aquí algunos trucos. Ponerlo en modo avión, sin duda el más efectivo de todos. Al poner nuestro teléfono en modo avión, evitamos que se conecte a redes Wi-Fi, 3G, Bluetooth y demás, aunque se tiene la desventaja de estar incomunicado, siempre por corriente eléctrica. En muchas ocasiones nos gana la necesidad de cargar un teléfono con lo primero que tenemos a la mano, y regularmente suele ser nuestra computadora, pero cuando lo cargamos así, carga muy despacio, ya que no llega suficiente energía. Por eso lo más recomendable, no importa que te cueste levantarte, es ir por un cargador y hacerlo más rápido. Liberar la RAM. Es común tener una gran cantidad de aplicaciones y procesos abiertos por donde se fuga la energía, así que libera tu RAM y verás que la carga es mucho más rápida. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues de manera sencilla, simplemente reiniciando tu celular. Número 8. No es necesario cargar toda la batería antes de usarlo por primera vez. Cuando vamos a comprar un teléfono, el vendedor nos dice que por lo menos debemos cargarlo unas 12 horas o un día completo. Eso es completamente falso. Hoy en día no es necesario cargar las baterías durante mucho tiempo. Bastará con cargar 2 o 3 horas nuestro teléfono y podremos usarlo. Inclusive, hay muchos teléfonos que ya vienen con algo de carga y puede ser utilizado al momento. Pero entonces, ¿por qué nos piden los vendedores cargarlo por completo antes de usarlo? Bueno, porque los teléfonos de alta calidad trabajan mejor con la batería cargada, comparado como cuando trabajan con la batería baja, ya que con la batería baja trabajan más lento para ahorrar energía. Entonces, las fábricas de teléfonos les exigen a los vendedores que los usuarios carguen bien sus pilas, para que desde el principio ellos puedan sentir mejor la calidad de su teléfono. Número 7. No es necesario apagar el teléfono, pero es bueno dejarlo descansar. Hoy en día es común que los usuarios nunca apaguen su teléfono porque desean estar comunicados en todas horas. Y si tú eres de los que nunca lo apaga, no te preocupes. Tu teléfono seguirá funcionando sin ningún problema, pero toma en cuenta que esto afecta al periodo de vida de tu batería, debido a que su duración depende de las veces que se carga. Es decir, un ejemplo, tu pila tiene hasta mil cargas buenas. Después de eso, la batería empieza a fallar. Por eso lo recomendable es que apagues cada cierto tiempo tu teléfono, sobre todo en las noches cuando no lo ocupas. Ojo, cuando lo cargas mucho, lo que se descompone es la pila, no el celular. Número 6. No es malo utilizar el celular mientras se carga. Este es uno de los mitos que más nos preocupa, debido a casos aislados que se han dado, donde a las personas les han explotado los teléfonos. Pero la cosa ha sido no utilizar el cargador original. Así que si tú eres de los que utilizan su celular mientras se carga, puedes estar tranquilo y seguir haciéndolo. Obviamente con el cargador original. Lo que debes de revisar es que cuando cargas el teléfono no se sobrecaliente. Sí, una recomendación para esto es quitarle la funda protectora para que tenga mayor ventilación. Número 5. No debes de cargar hasta que el celular esté completamente descargado. Los expertos recomiendan que el teléfono no baje del 20% de batería, ya que como lo comentamos anteriormente, entre menos pila tiene el celular, trabaja más lentamente. Entonces, si sientes que tu teléfono no trabaja bien, es que tal vez no tengas suficiente carga. Número 4. No todas las aplicaciones consumen la misma cantidad de energía. Esto es algo que varias personas no toman en cuenta, pero muchas aplicaciones consumen más batería que otras. Dentro de las que ocupan más batería se encuentra Facebook, WhatsApp, Messenger, entre otras más. Así que cuando tengas poca pila, trata de cerrar dichas aplicaciones y utilízalas solo cuando sea muy necesario. Número 3. Siempre debes de utilizar un cargador original o mínimo un autorizado. Lo recomendable sin duda alguna es utilizar los cargadores y accesorios originales, pero esto no implica que en un determinado momento no podamos utilizar un cargador alternativo. Pero recuerda, lo barato sale caro y tal vez un cargador chafa pueda descomponer tu celular. Número 2. Cambia la batería antes de cambiar tu celular. Algo que no nos dicen los fabricantes es que todas las baterías tienen un periodo de vida. Y aunque sería increíble que tuvieran el mismo rendimiento con el paso del tiempo, esto no es así. La mayoría de los celulares hoy en día cuentan con batería removible. Así que cuando sientas que el rendimiento ya no es el mismo que antes, consigue una batería completamente nueva antes de reemplazar tu celular. Por lo regular, una batería después de un año baja un 20% su rendimiento. Así que no es necesaria cambiarla cada 3 o 4 meses, pero sí tal vez cada año y medio. Número 1. No todos los cargadores portátiles son una excelente opción. Tal vez seas de los que no pueden vivir sin su celular. Bueno, existe una excelente solución y se trata de los cargadores portátiles, los cuales proporcionan de una hasta tres cargas completas. Pero antes de comprar un cargador portátil, revisa que sea compatible con tu teléfono, ya que puedes sobrecargarlo. Y esto no será nada bueno. De igual manera, nunca te vayas por los cargadores económicos. Recuerda que lo barato puede salirte muy caro. Bueno familia, estos son 10 secretos de la batería de tu celular que te convertirán en un pro. Ahora dinos, ¿cuál te sorprendió más? Si te usó este video dale like y suscríbete a este canal Tu Cosmópolis, eso nos apoyaría muchísimo. Además te invito a que conozcas mi canal de terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Nos vemos pronto familia. Saludos tecnológicos, muchas bendiciones, bye.